¿Te faltó una parte del plan para destruirme frente a mi prima y a toda su familia? Escúcheme, te tengo una propuesta. Está perfecto. Me encanta. Este cuarto está mucho mejor que donde los González. Sí, ¿no? ¿Quién se va a quedar aquí? ¿No la piensas botar a la calle? Hace frío. Bueno, está bien, está bien, está bien, pero... Es que aquí no hay mucho sitio, Juanita. Aquí solamente hay dos cuartos. ¿Pero qué hago? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!